Má, má, mándame dinero Má, 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 má. Mamá, 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 se va con él Mamá, 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 se va con él Anoche la vi llorando, le pregunté qué te pasa Me dijo que estaba triste, que el payo no la miraba Mamá, 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 se va con él Mamá, 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 se va con él Mamá, 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 se va con él Mamá, 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 se va con él